Hola, soy Burmanan y esto es Europa Universal XIV, jugando con el mod de Beristaz, el fortitudo y el magnífico imperio romano de oriente. Bueno, pues nada, hemos logrado, petada, hemos logrado vasallizar a los de Osman, tengo que enviarles rápidamente un diplomático a mejorar relaciones con ellos y todo ese rollo. Y luego, esto es que tengo un alto deseo de libertad por parte de estos mamones, ¿vale? Claro, son de otra... un rollazo muy amplio. A ver, hay varias... me proponéis varias cosas. A mí, la que más me convence es la de reconquistar algunas posiciones aquí en Asia, porque si os fijáis, mira, ya los han convertido a ser suníes, pero es que son griegos. Si hay algunos sitios donde podría intentar rescatar a muchos griegos, ¿vale? Esto, por ejemplo, esto es griego, esto es griego y esto de aquí me lo puedo comer de una tacada, no tiene alianzas, no tiene a nadie que les apoye y yo tengo un ejército muy majo aquí listo, preparado para reconquistarlo. Así que vamos a poner un general, Heracles Pouskarnaki, y voy a declarar automáticamente la guerra a esta gente. Vamos a ver, estoy mejorando relaciones con Valakia, voy a quitarlo. Un diplomático sí se tiene que venir aquí. No hay música, cierto, no tengo música de fondo. Si estáis escuchando música es porque he metido yo a la hora de renderizar música, ¿vale? La música me saltaba el copyright en algunas canciones y, bueno, pues entonces me ha dado problemas. En los tres primeros vídeos no he podido monetizarlos. Habré perdido un total de unos 20 céntimos, así que... ¡Dios mío! 20 céntimos, me voy a morir. Estos tíos me decíais que me diera prisa porque estaban aliados con Bulgaria, no habían estado aliados, están aliados entre ellos. Mi interés, mi interés es... Esto en cualquier momento lo puedo reconquistar, por decirlo de una manera, ¿vale? Yo, lo importante es, primero, aprovechando que están muy fragmentados en esta zona, reconquistar lo que pueda, que sean griegos, y reconvertirlos a mi fe, ¿vale? Hacerme fuerte, que se me vea fuerte y poder establecer mejores alianzas. Con aliados importantes puedo hacer lo que me salga de las narices. Y tengo a esta gente de aliados que puedo ofrecerles una alianza, así que... No hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema, me pongo ahora Venecia de aliados y ya podemos... Ya podemos hacer cosas guapas. No me puedo meter a por Bulgaria sin problema alguno. Alianza con Grecia, con Venecia. No, Grecia, Venecia. Vamos a ver estos... ¿Puedo también tener una alianza con ellos? Pues venga, nos aliamos también con ellos. Y luego el otro tema, pues ya lo vamos viendo. Nada más no son rivales entre sí, es raro, pero no son rivales de estas repúblicas. Así que, mira, si no son rivales... No salíamos con las repúblicas mercantes de esta zona. Esta me la recuperó... Era un core suyo y me lo he recuperado, así que no hay ningún inconveniente tampoco. Y, venga, vuelve el diplomático y declaro la guerra a estos. Voy ya trayendo el ejército hacia aquí. Esto lo voy a sacar. Vamos al marejeo y, bueno, tengo 7.000 hombres. Vamos a subir al mantenimiento. Y debería crear alguno más porque se me ve débil. Vale, dos de infantería. Sin complicarme y voy a hacer uno aquí y otro aquí. Sin complicarme. A este lado. Entonces, reconquisto Karesi de golpe. Esto es turco, pero esto es griego, Zuni. Lo que pasa es que están convertidos completamente a la fe de Zuni. No tienen ni minorías ni nada. O sea, es una putada. Pero, bueno, son griegos. Al menos son de mi propia cultura. Así que no hay ningún problema en eso. Venga. Ya está. Acaba de pasar el mes. Pausemos. Si esto no se peta demasiado. Declaramos guerra y reconquista. Por ejemplo, por Troas. ¿Puedo llamar a Trevisonda, Venecia, Génova? Voy a llamar a muchos aliados. Hombre. No voy a llamar a nadie. No me interesa. Y vamos a por ellos. Prefiero tenerlos... Preparados para cuando me ataque a alguien. Hola, 12 de Worldscore. Vale, perfecto. Por Bulgaria me tengo que meter en algún momento. A ver, vamos a meter... Vamos a hacer carpet. Tienen tan poca moral. Patrimonio Real de Venecia. Por supuesto, hay que aceptarlo. Y acción militar. Me sube la influencia en la facción militar. Ya. Bueno. Vamos a hacer así. Les hacemos un carpet. Y es una guerra que ya veis que no me cuesta nada. Absolutamente nada. Y viene muy bien. Vamos a poner uno de infantería para que puedan ocupar. Más esto que está haciendo bloqueo. Vale. Y entonces... Tengo asegurados unas buenas alianzas. Vamos a poner el mapa diplomático con Valaquia. Smirnia. Que son rivales, ¿no? De Bulgaria. Venecia y Génova. Y Trevisonda. Entonces tengo cores por aquí. Hasta Ankara. Por aquí. Cores por toda Grecia. Menos Tesalia. Que da igual. Cores algunos por Bulgaria. Que tengo un core aquí también. Un poco raro. Da igual. Y se acabó. No tengo más cores. Hay que recuperarlos. Ahí está la cosa. Lo primero de todo es recuperar cores. Es algo evidente. Es algo que se hace en todas las partidas. Pero claro. Primero hay que tirarse por lo más fácil de todo. Que supone ser Asia Menor. De mercancías. De... Lo que producen. Realmente es... Telas. Telas. Que tampoco es grande. No es mucho. Pero bueno. Esto de aquí es nada. Grano. Bueno. Mucha tela. ¿No? Y vino. Constantinopla produce seda. Vale. Me parece muy bien que produzca seda. Me parece muy bien. Muy histórico. ¿Qué decisiones tengo? Apoyar el iconoclast... Tengo ideas religiosas. Dice. Ah, no. Es el... La ficonoclasta, ¿no? La veneración de los iconos no es un tipo de idolatría. Debo eliminarlo. Bueno, va. No me gusta. Vamos a desactivar esto. Y en breves empezaremos a tener nuestra primera decisión sobre la primera idea que tengo que coger. Y no, no tengo muy claro. El primer grupo de ideas. He estado pensando mucho, mucho y todavía no llega una... Algo... Eh, fiable. Mira. Una batalla naval. Eh... Está la cosa ahí. A ver, vamos a hacerlo. Bien. Uy... Bueno, pues a ver. Vamos a llevar un poquito de barcos para ayudar a ese que no quiero perderlo. Venga, va. A ver, tengo varias opciones que una de ellas es coger mis ideas de flota. Una flota fuerte en esta zona es una buena flota. Esa es una opción. Luego. Alguien está haciendo un claim en la conia. Bueno. O sea, aquí. Que no se sobren. Que luego iré yo con las rebajas. Que como reconquista puedo anexionarme algo completamente. Y de salia no lo tengo que anexionar. Igual que epiro y todo eso. Una vez tenga asegurada esta zona. Yo creo que no hay ningún inconveniente. No, aquí no hay nada que bloquear. No, aquí no hay nada que bloquear. Si podría conquistarlo. No me costaría absolutamente nada. Pero bueno. Y estos cabrones no vienen aquí a apoyar. Bueno. Hay que subir las relaciones con ellos. No puedo tener un matrimonio real. Pero son paleólogos. Así que... Me hace muchísima gracia. Vasallo. Relación mejorada. Misma dinastía. En guerra junto. Fase integración 1. En fin. Hamburgo sigue siendo líder de la Unión Hanseática. Ah, mira. Estamos... Me había metido en la islita. No sabía que eso era una región. Como veis, hay un montón de provincias. Es un mod muy completo. Muy curioso. Y empieza muy pronto. Entonces se permiten hacer muchas cosas. Eso sí. Esto es... Casus Belli Alianza. Hay mucho... Mucho Casus Belli. Y habrá que ver cuáles voy usando. De momento, claro. A mí me da igual. Yo tengo el de Reconquista y todo. Es lo que tengo que hacer. Porque una vez tengo ya todo este núcleo. Como todas las partidas de Bizancio. Luego mola. Luego ya es... Vamos a negociar. No quiero rebeldes. Los rebeldes pueden reventarme. Pero me encanta como se me ven las letras. Bizancio. Todo estrechillo. Bueno, tengo deudas. Por haber negociado. Pero ¿a quién le importan las deudas? Cuando las cosas van bien. ¿No? Eso es lo que opina cualquier político español. Lo ha opinado cualquier político español. Tengo este tío que me está subiendo la relación diplomática. Una reputación. Bastante... Esencial. No voy a tener que hacer cores. Ni uno. Así que no voy a gastar puntos diplomáticos ni hostias. Fenomenal. Y venga, vamos a ver si podemos retomar esto. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Mucha defensividad? ¿O qué es lo que pasa? Que no... Que no... Que tarda mucho en caer. Y eso que tengo un líder que tiene asedio. Eso es... Me llama mucho la atención. Yo voy a exigirles anexión. Full anexión. A estos de aquí... Porque son los otomanos y vienen con sus propias ideas. Y han cogido encima ideas de calidad. Es como tener un super vasallo... Que mete muchísimo. Por eso los vas ahí. Dice, ¿vale? No es que disciplina, habilidad, asedio... Van a ser unos vasallos muy buenos. Pero estos de aquí, no. Esto es full anexión. Nada más son tres provincias. Griegas. Bueno, Griegas dos. Turca uno. Esto es full anexión de libro. Único que no me gusta nada es el rendimiento. No va nada bien. Joder. Menos siete. Entonces... Conquisto esto. A ver cuánto me sube el límite. Mira. Tengo catorce ahora. Puedo tener otras catorce. Otras cinco. Vale. Pues muy... Muy fácil. Voy a bajarme el mantenimiento. Que podía haberlo hecho antes. Y voy a hacerme... Una de infantería. Y me voy a hacer... Como dos de caballería. Mucha caballería. En esta fase inicial es lo más importante. Como dos o tres podría hacerme de caballería. O sea... Dos de infantería. Tres de caballería. Y me quedaría nueve mil con... Cuatro mil. Sí. Que hay un ejército compensado de esta manera. Yo creo que vendría muy bien. Casus Belli. Contra esa gente. Da igual. Yo... Ya sabéis. Declarar la guerra a Tesalia. O... O Epiro. Todo esto. ¿No? Lo que tengo que recuperar. Luego ya... Me la sopla. El único inconveniente... Va a ser los rebeldes. Entonces... Si es cierto que es... Yo creo que es lo que voy a tener que cogerme. Ideas para apaciguar a la gente. Por ejemplo las innovativas me vendrían muy bien. Muy bien. Me dan descuentos. Tolerancia. Reduce el coste de las ideas. Las religiosas siempre casaron muy bien con Bizancio. Pero esto es un mod. No es el juego base. Y aquí la conversión es muy diferente. Centralización. Me da más consejero. Reduce costes tal. Conversión de la cultura. Eso me mola. Tolerancia de la fe verdadera. Conversión. Coste de conversión más reducido. Delegativas. Me... Esta sería una especie de... Las delegativas serían una especie de... Las ideas estas de... Humanismo. Pero luego hay que fijarse bien en el árbol. A la hora de evolucionar unas de otras. ¿Cuáles son las primeras que se cogen? También podría coger militares. Pero... Si reconquisto todo el país. A fuerza de número. No me va a hacer falta tener un ejército impresionante. Yo creo que tengo que coger una administrativa. Más que una de estas. Las de calidad también serían geniales. Calidad, ¿eh? No otras. Pero calidad me da... Mejoras tanto a la armada como al ejército. Y es lo que necesito. Algo muy compensado en ambos. Las de mercenarios molan porque... Me reduce el coste de los mercenarios. Me dejaría tener otro líder. Pero mirad. Reduce el coste de reforzar las tropas. La leche, ¿eh? Pero nada. Luego el resto es que es nada, nada. Mercenarios, mercenarios... No compensa. Compensa mucho eso. Pero el resto no me mola del todo. Caballería, infantería, artillería... Calidad. Yo creo que es en plan de... A por ellas. Otra opción sería cogerme unas de comercio. Pero... Pero, pero... Bueno, anexión completa. Me daría solo un 2,5 de expansión agresiva. Así que... Eso es... Irrisorio. No pasa absolutamente nada. Acabamos de retomar más cores. Más poder. Y... Hostia, el límite de fuerzas... Que lo tengo a 10. ¿Por qué me bailotea tanto? Ah, porque en paz... Tengo el declino bizantino que me lo reduce. Y en paz te lo reduce. Un 33. Hostia, te lo reduce un tercio por estar en paz. Hombre, representa bien eso lo que sería... Pues el estar en paz y todo ese rollo. Pero me toca los cojones. A ver, alianza con Bulgaria y Serbia. Si puedo declarar esto... Y puedo incorporar a Venecia, Smyrna y Valakia... Evidentemente aquí hay una guerra de puta madre. Pues viniendo Venecia, el resto me da igual. Pues venga, retomar el core de Castoria. Subimos el mantenimiento. Vamos a subir también esto. Y... Directos a por el Casus Belli. Serbia ya no es un rival válido para Bizancio. Me dice... ¿Por qué? Estamos aceptando ahora a los turcos como... Una cultura integral de la parte de nuestra nación. Y... Un aviso de Jihad. Mi Basileo... Hay un aviso de Jihad que nos ha ocurrido. Pero... Me da... Habilidad de combate a infantería y manpower. O sea... Dime tú si esto es algo negativo. Que me hace gracia. A ver, aquí... Entro en guerra con Serbia. Hay dos opciones. Primero, eliminar estos ejércitos. Pero si me entro para acá... Voy a quedarme... Otra opción es tomarme... Unas deudas. Un poquito de caballería. Me saco un mercenario. ¿Cómo? Consejero asesinado. En tiempos inestables... Ocurren crímenes... Y me matan al... El Statesman. Vaya. Bueno, tenemos muchísima más infantería que todos ellos. Además... Viene Ragusa. Bueno, da igual. No está de más que... Mejore... La armada. Tengo que sacar los barcos. Tengo que apoderarme del Egeo. Es crucial. Y estoy pensando mucho... ¿Cómo atacar esta guerra? Y creo que lo voy a hacer así. Ellos están yendo como a defender... Lo que les toca, ¿no? Bueno. Pues a mí se me ocurre ocuparles la capital... De los búlgaros. Podría estar bien. Invertir en una idea. No, vamos a descubrir la tecnología diplomática. A ver, ¿qué me daría esto? Las ideas intimidatorias. Me daría... Autarquía. Me reducen las demandas sin justificar. Relaciones diplomáticas. Lo mismo otra vez. Otro diplomático. Mejores relaciones en el tiempo. Me baja el impacto... En la estabilidad de las relaciones diplomáticas. De las acciones. Lo que sería romper una tregua y cosas de esas. Nobleza internacional. Me viene muy bien. Y en imperios... Me da... Un casus belli permanente contra vecinos. Y yo soy un imperio. Hostias. Hombre, igual no venía a mal rusearme esto. Vamos a coger una primera idea. Nada más si me lo ruseo... Me daría manpower. Que me vendría muy bien. Bueno, avance en las ideas intimidatorias. La clave va a estar en que nos ayude a tiempo... Quien nos tiene que ayudar a tiempo. Y estos que van a avanzar hasta aquí. Y me van a pillar en un renuncio. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir esto. Y voy a mandar otra flota... A esta parte... Por si tengo que escapar a Asino. Batalla de Tarnobo. Ganada. Solo me van a atacar con 3000 hombres. Están descoordinados totalmente. Vamos a decirle... A mi vasallo que use una estrategia agresiva. Aunque me parece que no me hace mucho caso. Y yo... 6 de noviembre... A ver si me da tiempo a escaparme. Es que se tienen tan poca moral cuando empieza la partida. 5, 6... Venga, perfecto. Puedo escapar. Ya está. Viene Ragusa. Va a ser una guerra bastante interesante. No está mal que haya gastado los puntos en lo de demandas sin justificar. No está del todo mal. Si se pusieran a sellarme Constantinopla perderían... Tendría muchas bajas. Ahora el problema es defender esto. Que no me lo destruyan. Bueno, he podido escapar a tiempo. No ha habido un warscore claro. O sea... Ha sido una retirada táctica de las guapas. Un poquito de caballería. Que es lo que necesita mi ejército. Y... Nos están borrando poco a poco. A ver si Venecia viene de una vez. Porque si no... Esto no pinta muy bien. Ellos van ahí... Juntitos. Estos están ocupando... Bidin. Que al parecer es una provincia... Suya. Y es Malakia. Bueno, sería un rival menos. Estos tienen poca moral. Están... La tecnología está en el cero. Y Venecia está en la uno. O sea... Venecia está más adelantado tecnológicamente. Pero bueno. De momento es inapreciable. Yo estoy bloqueando los puertos. Pero podría bloquear... Bulgaria. Cosa que... Sí estoy haciendo. Cierto. Porque estoy aquí en el estrecho. Pues... Vamos a dividir. Me gusta que en este juego... Ya lo he dicho. No. No. No vamos porque... Hay aquí tres barcos. Entonces... Estaríamos en inferioridad numérica y... Sería peor. Me gusta que en este juego los transportes sean útiles. De verdad. No sean simples... Pateras. ¿No? Que no sirven para absolutamente nada. Y eso me gusta. Vale. Bueno. Ya tengo un ejército con 9000 y 4000. Es como funciona. No tengo mucha manpower. Eso es el problema. Lo he gastado en rehacer las tropas. Entonces claro. Debería hacerme... Un poquillo de mercenarios. Que me endeudo. Da igual. Otro de acrites aquí. Si yo tengo 15.000... Podemos empezar a hacer un poquillo las cosas. Nada. Ocuparemos a este vasallo... Para que vayan teniendo hastío bélico. Estamos perdiendo World Score porque no hemos ocupado el objetivo de guerra que es Castoria. Pero igual puedo aprovechar a ser muy cretino. Y en esta misma guerra. En un todo a una. Puedo pedir muchas cosas. Por curiosidad. Bulgaria. Su for peace. 31 necesitaría. Pero podría pedirle burgas. Ni core. No me serían problemas porque hay búlgaros. ¿Sabéis? A los búlgaros los tengo que convertir en algún momento. Que sean griegos. Me gustaría en esta partida convertir. Nunca suelo convertir. Para convertir en todo necesito hacer ideas de centralización. Centralización. Tienes que elegir entre centralización o delegativa. Y esto es burocracia. Esto es imperialismo. Y esto es democracia. Entonces, ¿no? Plutocracia es lo de arriba. Asuntos extranjeros es esto. Y talasocracia es esto de aquí abajo. Estatocracia. Artes marciales. Dominio marcial. Y autocracia. Bueno, elegiré centralización porque es algo imperial. Y yo quiero algo imperial. Vamos a Tarno. Voy a ocuparles su capital. Ellos que me quieren ocupar Bulgaria. Mira, lo hagan. O sea, Albania. No tengo interés ninguno en esa zona. Pero sí tengo interés en ocuparles sus capitales. Sus respectivas capitales. Cada vez que le ocupo la capital ellos vuelven. Ya veis que están volviendo. Pero tienen ternera salada. ¿Tendrán alguna provincia que produzca sal? Aquí efectivamente. Su capital. Tendría que conquistar Bulgaria. ¿Por qué? Y tienen ternera en Sofía. En este juego hay. Tener ciertas mercancías. Bueno, igual que en Europa Universalis. De base. Da ciertos bonus. Pero aquí tener ternera salada. Ternera y sal. Al tener sobre todo sal. Te permite que haya más conservas. Y ayuda a la logística del imperio. Ya veis que estos gracias a ternera salada. Tienen menos desgaste. Hombre. Yo por mi parte. En algún momento me los voy a comer. Así que. Porque hay que comérselos a los búlgaros. Bueno. Esto es un Europa Universalis. Hay que comerse el mundo. Y todo esto lo que es. El imperio bizantino. Pues hay que intentar rehacerlo. Están en la tecnología cero. Y yo. Aún me falta un poquillo para llegar. Vamos a ver dónde van. Si van donde un. No. Van hacia mí. No. Van hacia estos. Pues entonces. Nosotros. Vamos. A. Quitarme los mercenarios. Vamos a. Hacer esto. Estos mercenarios se quedan asediando. Y vamos ahí. A ayudar. Vamos a empezar. Bien. Perfecto. 32.000 contra 16.000. Acabamos de hacerles el baiteo del. De la guerra. El baiteo donde la ganamos. Para los que no sepáis. Para los que no sepáis lo que es el término baiteo. Vale. Cebo. Punto. Lo que pasa es que como en inglés es bite. Y ya sabéis que. Somos retrasados. En vez de emplear palabras del castellano. Las asimilamos del inglés. ¿No? Le hacemos un neologismo. Pues eso. Baiteo. Es que se usa en. En todos los términos de todos los juegos. ¿Vale? Ya sean mobas. Ya sean. Lo que sean. Bueno. Estamos ahora teniendo problemas de desgaste. No os preocupéis. A ver si pasa el mes. Y puedo moverme. Quiero moverme. Dame moral. Eso es. Bueno. Y. Esto ya. Dejaremos esta guerra para el capítulo siguiente. Aunque ya está encarriladísima. Problemas que voy a tener en el futuro. Pues que tengo deudas. Que son seis. Tengo bastante. Bastante riesgo de revueltas en Tolímpia. Pero por todo lo más. Yo creo que va bastante bien. En cuanto haga el triunfo por Grecia. Encarrilaré todo esto. Bastante. Bueno. Pues nada gente. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.